de mi cintura, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar, chicos, del mundo de los espectáculos, lo que han estado haciendo las estrellas, y vamos a poner en pantalla las imágenes de Emma Watson. Como ustedes saben, ella es una referente a nivel internacional de la campaña y del feminismo HeForShe, ¿verdad? Ella, pues, defiende todos los derechos de la mujer y hace todo para lucirse y demostrar que, pues, no es en vano su lucha. Ella, pues, como es embajadora de las Naciones Unidas, hace poco, pues, dijo que se alejaría por un tiempo de las cámaras para enfocarse en su trabajo con la ONU y para poder seguir cultivando sus conocimientos en los temas que más le interesan. Pero, pues, ella participó en la Semana de las Artes de HeForShe, en donde comparte esta plática con Leo Manuel Miranda de Hamilton, un personaje bastante importante también, y aprovecha la presencia de este artista para hacer algo que jamás habríamos imaginado de parte de ella. Y a ella se, entonces, decide involucrar en el beatbox. ¿Ustedes saben lo que es el beatbox? Ese ritmo que se hace con la boca, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes se anima? Pero alguien tiene que hacer la rima, la música, la letra. Yo hago los instrumentos. O sea, uno hace, no, uno hace el beatbox. Tú, que tus sueños están a ser cantante. No, yo no rapeo, yo no rapeo. Pero ella se animó a hacer el beatbox y, pues, Leo Manuel Miranda decide, entonces, hacer una letra. Yo salgo eso, yo salgo eso. Te voy a poner este reto ahora a ti. Pero vamos a poner en pantalla, entonces, cómo ella defiende los derechos de las mujeres. Dice, las mujeres también pueden hacer beatbox. Por supuesto. No, 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 no. Allí vemos, entonces, cómo está compartiendo esta entrevista y esta plática tan amena con Leo Manuel Miranda. Y, pues, como ustedes saben, todo lo que ella realiza tiene que ser en pro de las mujeres. Allí está, entonces, ella en el rol del beatboxer y acompaña a Miranda haciendo algunos efectos de voz. Y él improvisaba en la letra acerca de la igualdad de género. Ahí está el momento en donde ella, entonces, se concentra y dice, no, esto no lo puedo hacer. Pero, bueno, ya luego cambia su mente y dice, sí, lo voy a intentar. Ok, esto va a ser tan mal. Esto va a ser tan mal. Esto va a ser tan mal. ¿Dónde voy a cubrir mi boca? Sí, solo para mi suerte. ¿Dónde voy a hacer esto? Sí, 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 así como el spit guarda. Esto va a ser tan mal. ¿Qué voy a freestyling sobre? ¿Gender Equality. Fantástico. Es Internacional Women's Day. Es he o she. ¿Gender Equality, Feminismo. ¿Ahora eres un Feminist? Sí, absolutamente. Lo de eso. Sí. Sí. Ok, back to esto. Vamos a hablar. Vamos a hablar en un momento. Ok, ¿qué tipo de beat do you want, slow o fast? Uh, ¿what have you got? This is going to be bad. Ok. This is going to be amazing. Ok. Perfect. Yo. Oh. Yo, it's Lin. And I have to laugh. How can we not be equal? We're like half. Like, women are like half of the people on earth. And yes, they should have been equal since birth. That means all day, every day, equal pay, every way. Ok. Are we really ok? Oh, my gosh. Yo, this beatboxing is fantastic. Beast, where to find them. Yo, I'm drastically changing the narrative. Look at it. You kept going. Oh, my gosh. Bueno, allí lo tienen, entonces. Al principio le costó un poco meterse en el papel. Como saben, nosotros estamos terminando ya el mes de marzo, el mes de la mujer, si se podría decir así. Y siempre, aunque sea una actividad diferente, ella se decide, entonces, involucrar en el Big Pots. Entonces, la letra también le pide al chavo que sea, obviamente, de la mujer y en pro de lo que ella realiza. Así que me parece una bonita actividad. Exactamente. Vamos a sacar quién se trae, entonces. Va. Pero usted hace la letra. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Into the ring. Viva la mañana. Viva la mañana. Son las 8.49 de la mañana. Ahí va, ahí va. Un poco buen camino. Ahora cámbiame de todo, necesito algo más alto. Un poco más rápido. Ella le dice, ¿cómo quieres? Lento o despacio. Rápido. Ya estamos desayunando aquí en Viva la mañana y ya no se me ocurre nada más. Yo. Yo, a ver, yo, vaya. Tú le dices yo. Bueno, chicos, pero esto que estaba realizando ella, quería destacarlo, obviamente, porque estamos finalizando el mes de marzo y así es como ella le dice a las mujeres que también se pueden involucrar en el equipo. Podemos hacerlo porque, Ramón. A mí mucho mejor que a los hombres. Mucho mejor que a los hombres. No, yo creo que la mayoría de las veces. En serio. Pero bueno.